Un saludo amigos, hoy la iglesia celebra la memoria de la Beata Celestina Faron, virgen y mártir. En el campo de concentración de Auschwitz, cerca de Cracovia en Polonia, la Beata Celestina Faron, de la congregación de las pequeñas siervas de la Inmaculada Concepción, al ser ocupada militarmente Polonia durante la guerra, fue encarcelada por su fe en Cristo y agotada por las privaciones, alcanzó la corona de martirio en 1944. Cracovia en 1913 forma parte de un gran grupo de mártires del nazismo. Esta religiosa ofreció su vida por la conversión de un mal sacerdote y el señor le tomó la palabra. Arrestada por la Gestapo fue condenada a trabajos forzados en el campo de concentración de Auschwitz. Afrontó heroicamente el sufrimiento, muriendo el día de Pascua de 1944. Esta joven religiosa fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 13 de junio de 1999 con otros 107 mártires y también con Edmundo Bohanowski, fundador de la congregación a la que ella pertenecía. La Beata Celestina imitó a Cristo, testigo fidedigno y veraz. El verdadero mártir es él. La Beata Catalina entró por la puerta estrecha y siguió a Cristo con la cruz y la Iglesia celebra que la fuerza del Espíritu Santo la fortaleció en su debilidad. Hermanos, que Dios los bendiga. La Beata Celestina